San Fernando San Fernando y como ustedes verán en este programa que tan bonito con esa portada en el cual se hace un homenaje a la guardería de los dados, este año en el programa de mano se hace un reconocimiento póstumo al gran Pich, don Antonio Santana Quintana, que abanderó la difusión y potenciación de nuestros juegos tradicionales. Desde el próximo jueves, con el pregón que este año estará protagonizado por más palomeros que llevan en sus venas las fiestas de San Fernando, hablamos de don Hipólito Pérez Franco, de don Antonio Cabrera Bolaño, don Roberto Rivero Rodríguez y don José Rodríguez Artiles, hasta el domingo 5 de junio vamos a tener una programación intensa, variada y bastante atractiva, con actos infantiles, actuaciones musicales para todos los gustos, la gala de la elección de la reina del domingo 29. También agradecer como no a todos los vecinos y vecinas que día a día sobre los datos le veremos trabajando como puede ser Masparranda, como puede ser el Día de Asadero, como es también el tema de la romería, son personas de aquí del pueblo que trabajan desinteresadamente y sobre todo también agradecer la cantidad de jóvenes que se están integrando para que esa tradición no se pierda. Y agradecerle a los vecinos y vecinas de este municipio que no nos cabe la menor duda que se van a volcar en estas fiestas tanto en el desarrollo y disfrute de ellas como también en la participación. Abogar al civismo a que tengamos una fiesta desde el respeto, desde la participación, desde la alegría, porque por supuesto lo que hace fiesta es la participación del pueblo. Quedan todos emplazados al próximo viernes que será el pregón, el pistoletazo de salida de esta fiesta y desearles que disfruten de ellas. Muchas gracias.